Lo primero que me vino la desesperación por ese espacio que quedaba entre la nieve y la parte de arriba del fusilaje, salí hacia afuera. Veo todo el panorama, todas las montañas que habían cambiado. Entré de vuelta y empecé a escarbar. Ya veía manos que iban saliendo y iba escarbando. Yo les dejaba un agujero tratando de que ellos pudieran ir respirando e iba a buscar a otras personas. Por el agujero que yo había dejado, empiezan a salir otros compañeros. Y a medida que iba aumentando la cantidad de gente que estaba liberada y que se movía en ese pequeño espacio y nos movíamos arriba de la nieve, nosotros mismos con nuestro cuerpo compactábamos la nieve y hacíamos que a los que no habían podido salir hasta ese momento se les hiciera más difícil sobrevivir. Era inevitable, ¿no? Era inevitable, además era algo que lo hacías instintivamente. Ahí uno pensaba que funcionaba esa adrenalina a 100%, a mil kilómetros por hora. Sabía que segundo que pasaba era algún otro más que podías rescatar. Te rechucar. Te rechucar. Te rechucar. Te rechucar. Te rechucar. Te rechucar. ¡Gracias!